Les saludo, aquí estamos en frente de la Alameda Central, aquí en la capital de la República Mexicana, en esta marcha por la renuncia de Peña Nieto. Dejaron pasar el contingente hasta Bellas Artes y a partir de ese momento el contingente fue desviado. Hoy está regresando, en este momento vemos mucha gente que está en el sentido contrario. Las personas que ven que están saliendo aquí por la pantalla son personas que llegan de 20 de noviembre y que se van regresando porque no las dejaron pasar el Zócalo capitalino. El Zócalo está totalmente resguardado. Me han dicho muchas personas que vienen del norte de la Ciudad de México que hay muchos camiones, muchos autobuses con acarreados que están trayendo del Estado de México para llenar al Zócalo, que son miles de autobuses que llegarán un poco más tarde aquí al Zócalo capitalino para corear al presidente como acarreados. Les dan su refresco, les dan su torta, les dan sus 200 pesos, los suben en autobuses, los traen del Estado natal del señor Peña Nieto y aquí los tienen. Los van a tener más tarde, pero la manifestación de Ya Renuncia, Peña Nieto, ha sido una en donde hemos podido captar la opinión de muchos de ustedes. Ha sido una reunión en donde algunos me dicen que fueron 5 mil personas, hasta 10 mil me dicen, porque llegó desde 20 de noviembre hasta prácticamente donde está la glorieta de la confluencia del caballito. Con todo esto, independientemente de los que sean, sé que este tipo de... Nunca hubiera yo pensado como reportero, nunca, en mis tiempos de reportero, que hubiera habido el propio 15 de septiembre una manifestación en contra del presidente de la República. Hemos captado muchas opiniones de mucha gente y todos nos dicen horrores de cómo les está yendo, de cómo la están pasando, de cuál es su situación desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Mucha gente indignada por haber recibido a Donald Trump, mucha gente que piensa que ya no lo representa el presidente y que por lo mismo no se pueden explicar el por qué llegó a la presidencia. Yo creo, independientemente de cómo nos vaya de aquí al 18, que tenemos que hacer una labor para que toda esta gente que ya no es gente común, son ciudadanos que se manifiestan por sus derechos, se vuelva una condición de todos los mexicanos, que dejemos de ser simple sociedad para que nos convirtamos en ciudadanos de tiempo completo y que le podamos decir al país qué es lo que queremos. Yo pretendo encabezar un movimiento así, un movimiento ciudadano que empodere a la sociedad mexicana. Y yo les puedo decir con toda certeza que otro sexenio así no lo aguanta este país. Y si este México ha sido un México pasivo, se va a poner bronco, porque estoy completamente convencido de que estamos hartos de la corrupción, estamos hartos de la impunidad y del cinismo de estas personas que no dejan pasar a mexicanos con los mismos derechos al Zócalo en la Ciudad de México. Aquí la gente está enojada. Y yo con ella. Gracias a todos por todos sus comentarios y a las 4,593 personas que están en este momento viéndonos a través del Facebook, les pido por favor que multipliquen este mensaje. Estuvimos aquí, hay manifestantes de izquierda extrema, hay manifestantes de izquierda moderada, pero hay manifestantes también de centro y del otro lado. Hay manifestantes de la izquierda, de la derecha, del centro, de arriba y de abajo. Porque lo que en realidad, lo que nosotros queremos es un país mejor, no solamente para nuestros hijos, sino para mucha gente de la que está aquí que desafortunadamente no tiene trabajo. Y esa falta de trabajo se está convirtiendo en una crisis cada vez mayor. Mujeres que no son respetadas, hombres que por su edad y condición ya no tienen una oportunidad. Mucha gente que tiene que ser considerada. Y esto es lo que tenemos que sacar adelante con un poder que sí puede ser un poder de aquí al 18, el poder de la ciudadanía. Y esto se ve aquí con todas estas personas que están aquí conmigo tratando de hacer de este un mejor lugar en donde vivir. Gracias a todos ustedes por su presencia. Esperamos que repliquen este mensaje, que se vuelva viral y que llegue a todas partes de México. Sí, señor. Esto y todo. Yo soy periodista. Yo he estado de periodista, maestro. Bueno, no me distraigas que estoy hablando con la gente. Les pido, por favor, que seamos muy conscientes del tipo de país que queremos. Ese tipo de país que incluso hasta para ese esas personas que que me llaman así también tengan un mejor lugar en donde vivir. Muchas gracias. Gracias por su presencia. Gracias a todos. ¡Bravo! ¡Bravo!